Muy buenas tardes a todos, gente. ¿Cómo están el día de hoy? Me encuentro aquí muy emocionado de jugar por primera vez Splatoon 2 en compañía de mi compañero Jesús Alberto, también conocido como Chucho. Saluda. Muy buenas, gente. Y pues bueno, vamos a empezar aquí a grabar, jugando unas cuantas partidas en línea. Tenemos interés de hacer en el futuro el modo historia, la campaña, hacer un derrotando. Pero supongo que primero hay que ver qué tal está el juego, cómo están las mecánicas, los controles. La verdad es que me gustaría experimentar el multiplayer de una vez. Digamos que eso es como lo más importante, ¿no? La historia puede ser padre, los niveles de plataforma pueden ser chidos, pero uno va a jugar este y cualquier otro sitio por el multiplayer, ¿no? Siempre. Sí, por las partidas. Sí. Y de hecho, no sé si también vaya a dar chance de que podamos probar el modo Salmon Ron, que también es mucho peor, pero no es competitivo, es cooperativo, así que... Tú me decías, ¿no? Que esto de lo que están hablando es lo del Salmon Ron. Sí, justamente es el Salmon Ron. Sí. Ajá, que terminamos y bueno... Supongo que vamos a hacer eso de partida a partida o dos partidas cada quien. Partida y partida. Partida y partida, ok. Ah, salte, 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 salte. Los escenarios de combate me llevan fregada. Ah, ok. Ok, eso es demasiado, qué incidencia. Muy extraño. ¿Ah? ¿Ah? ¿No me hicieron otro anuncio? No. Bien. ¿Y esa es tu vestimenta? ¿Esa es tu traje? Sí, es lo que pude conseguir en unas pocas horas de juego que le di para ver qué tal estaba. Ah, ok. Está bien. Sí. No me voy a poner un exigente. Por ahora. Solo si te gusta esa arma o podrías comprar otra. Aunque yo me siento muy cómodo con esa. Ah, ok. Déjame checar qué tienes equipado. Tengo muy pocas. Bueno, nueve más o menos. Considerando que cuestan entre 600 monedas. Voy a comprar esta. ¿El básico? Ah, no, 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 me equivoqué. Quiero, ya sé, lo quiero probar. Ese es el rocedor básico, el que te regalan de inicio. Sí. Yo he jugado con ese. Voy a probar este. Yo quiero probar este. Ah, el Dual. Sí, sí. Es que quería jugar. Desde que inicio el demo quería probar ese, pero no lo puedo probar. El... ¿No se llama? El... El Splatfest. Sí, el Splatfest. El War Premier, sí. El War Premier, sí. Sí, porque de hecho eso es lo que estábamos platicando hace rato, que... Ustedes no lo saben porque nunca comentamos esto, pero... Ehm... Un episodio perdido de Crossover, que nunca van a ver porque nunca se realizó. Fue un video en el que íbamos a jugar el Splatfest, el World Premier, que se iba a hacer una semana antes del estreno de Splatoon 2. Ehm... Íbamos a grabar el... Las partidas, pero realmente no podemos hacerlo porque nunca nos pudimos conectar a internet en casa de René. Lo que fue muy triste porque lo inventamos y tuvimos como dos horas. No más, quizá. Ah, a ver, ¿dónde estoy yo? Ah, sí. Los morados, ok. Sí, les digo que... Ehm... No, no pudimos hacer nada y fue demasiado devastador para mí porque... Había esperado la oportunidad de probar el Splatoon porque cuando se hizo el primer... Ehm... Global Test Fire, yo de hecho no pude... Jugarlo tampoco porque no tenía Switch en esa época. Fue... Tan devastador, tío, porque... Tanto tiempo que esperé y... Y dije... Finalmente, y nada. Y de hecho... Eso hizo que... Empezar a decir que te odiaba porque tú pudiste probarlo y yo no. Sí, eso fue... Bastante extraño porque yo esperaba que jugáramos los dos. Sí. Pero... Le llamo para ver si... Había podido entrar, jugar... Resulta que no. Se pasaron tres horas buscando la manera de conectarlo al Switch. En internet. Sí, no. Es que... Fue... No sé cómo describirlo, tío. Ya... Puedo decir que fue muy mala suerte. Sí. Mala suerte. ¿Cómo me subo aquí? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! ¿Qué trato de hacer? Es que quería saltar, pero... Con B puedes girar mientras disparas. ¡Ah! Desde aquí es esta cosa, ya. Sí, esto es nuevo. Esto no está... Es que estoy mapando el primero. Pero... Le agregaron cosas. De hecho... Esas son nuevas. Que se puede subir. A ver... Ya, ya entiendo. Sí. Este mapa es diferente. Digo que... Esas cosas que están ahí en las que te deslizas... No están en el primero. De hecho se quitan. Ya, te doy cuenta. Sí. Solo permanecen cierto tiempo porque van vaciando la tinta. Sí. No, sí. Este mapa está cambiado. No sé si me va a ir bien aunque... Conozca este mapa, tío. O sea, tiene cambios. Lo que sí es que... Parece que van ganando. Ahorita mismo son los morados. Se supone que los amarillos zapatos dicen peligro. Es que creo que... También los controles están cambiados. Ehm... ¿Segar objetivo? ¿Pero sí fijar objetivo? Tienes que buscar a... Ah, gente. Gente. Ah, demonios. No. No, 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 no. No puede ser. Cuando sea eso tienes que buscar enemigos. Sí. Cualquier parte del mapa lo detecta y... Es que es arma nueva. A ver. Ok. ¿Qué hago aquí? Sí, pero... Como él dijo. Ah, ya. Ok. No, es que... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Reléjate. No me di cuenta. Eso está parado. Sí. Es que todos... Todos tus aliados están en la base enemiga. Así que pinta lo más que puedas. Ok. Ok. Como si no hubiera mañana. Ah. ¿Cómo es eso? Ah, es... Ok. Puedes esquivar. Vamos a matar. Yo tengo que huir. Esto es un poco extraño. ¿Un poco extraño o muy extraño? No sé cómo estoy vivo. Me están dando control. Y no se me sacan la tienda tampoco. Ah. Ah, es que tengo ahorro de tinta. Ah, ok. Ah, muy bueno entonces. Creo que vamos a perder. Ops. Sí. Eso es bastante obvio. Wow. Digo, ninguno se quedó a defender su base. Ni me di cuenta en qué momento se dio la vuelta a la partida. Fue... Ok. Eso te iba a comentar hace un momento. No, juega otra. Que son dos y dos. No, está bien. No, es que fue bastante rápido. Apenas te iba a decir eso. No importa si estás jugando, ganando al principio. Lo único que importa es el último minuto. Pero es que digo que ni siquiera me di cuenta. Así como de... O sea, no me... Incluso cuando yo jugaba el primer Splatoon fue así de... Puedo ver claramente cuando estamos perdiendo. O sea, en un instante digo que todo se va para abajo. Sí, no sé si habrá sido lo mismo en el Splatoon 1. Ajá. Pero aquí lo único que importa es el último minuto. Gracias. He estado en partidas en las que tenemos la base pintada. Sí, pero... Y de repente matamos a casi todos y ganamos. Pero generalmente esas partidas de último minuto así como de... Están más cerradas. No sé. Siento que... Fue muy brutal. Todo estaba amarillo. Porque ninguno defendió su base. Ya sé. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Me voy a vivir mejor la próxima vez. Ya aprendí. Olvídalo. No soy más guapa. No. Creo que este también es el primero. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Eh... Digo, no sé. Sí, creo que sí. Es que creo que... O se parece mucho... O... Sí, creo que ese es el primero. Sí, es el primero. Sí, ya recuerdo esas cosas. Aquí puedes pintar... Y también servían como atajos. Lo que sí es cierto es que... Nunca aproveché bien las plataformas en medio. Porque lo que tienes que... Como ves, se puede siguiendo ahí. Sí, puedes seguir saltando. Sí, puedes aquí a... Pintar. De hecho, es importante pintar esas panchas de arriba. Los dejaremos los dos. Ahora que te doy cuenta. Sí, también cuentan como... Territorio. De hecho, lo que no estaban eran esas esponjas. Esas de acá son esponjas. No estaban en el video original. Sí. Así que también las podemos subir aquí. Ah. No entiendo por qué gastó su poder. Ok. Eso fue... Los dos hicimos cosas muy parecidas. Eso fue muy random. Sí. No. Esos poderes no son para pintar. Son más para... ¡Aaah! Sí, para defenderte. O para matar de a melee. Sí, no, no. La verdad es que ese ataque es muy... para pintar, ¿no? La gente no debería usarlo. Ok. Eh... Voy a intentar... Voy a ver si puedo subirme otra vez. Eh... Sí. Debo... Debo hacerlo bien. Sobretodo porque... A ver. Ok. Ajá. No. Es que... Estoy acostumbrado con tres de primero. Es que en el primero saltas con X. Así como en Brut of the Wild. Aquí ya lo pusieron más normal. Saltas con... ¿Cómo se llama? Con... Con B. Con B. No, es con B. Ajá. Sí, creo que... El salto de Red of the Wild es muy incómodo. O sea... Sí, sí, bastante. O sea... Va a mostrar como Sopra, pero sí. Vamos. No puede ser... No? No. Ah, ya. Según yo no, porque es del enemigo. Ya. Ah, ok. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Será... Ah... Será... Eh... Una versión mejorada del primero, pero pues sí. Tiene sus cambios. Y... Tú ya tuviste la chance de probarlo. Sí. Al menos en ese final yo jugué una vez. Ok. A ver... No me siento orgulloso porque perdí. Ok. Ah... Ah... Sí, te doy nada. Ah, demonio. A ver... Ahí está bien. Es que... Ahí está. Es que... También me confunde cómo funciona el mapa. Pues... Por lo que en el primero, pues obviamente tenías la patada táctil del Wii U. ¡Ah! Sí, te mueves con la... El joystick derecho. Sí, es que no me estaba dando cuenta de qué tenía que hacer. Aquí. Perfecto. ¡Ah! ¡Otra vez! No me puedo acostumbrar. Es horrible. Estoy seguro que esa cosa me va a arruinar todo en un instante. A ver... Creo que sí vamos a ganar esta. A ver... Otra vez. Pero no encuentro a nadie cerca. Ahora tengo el ataque final... Úsalo. Sí, pero es que no encuentro a nadie. Usa gira tu montaña hasta que encuentras algo. ¡Ah! Pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya lo marcé. Ya lo marcé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Bueno, me lo llevé. Me lo llevé. Mi muerte no fue mala. El suicida. No, siempre me pasa eso en este juego que... Mato a alguien y... También me mata. Es así como... Siempre es empate. Nunca... Es de que mato a alguien y lo mato. No por completo. Siempre me matan a mí también. Ok, listo. Me ríe a mí. Ah, tu gorra eres... Ah, de hecho esa gorra fíjate que la... Estabas vendiendo. O sea que tú traes. Sí, sí. Sí la he visto. Está padre. Pero todas están caras. Lo sé. Lo bueno es que aquí no cuesta... En el juego no cuesta tanto. ¿Cuánto cuesta una gorra? O sea, me refiero a una gorra. Es que nunca compro gorra. ¿Una gorra en general? Ajá. Depende. O sea, una buena. Bueno, no de marca. Un punto medio así de que... Una gorra cualquiera. Ajá. No sé. Como... Doscientos cincuenta pesos. Doscientos cincuenta. Ya. No sé. Es que esa gorra creo que costaba quinientos pesos. Sí. Las que vienen de marca o de referencia o así. Cuestan caras. Las cuestan... Hasta setecientos pesos por una gorra. Así que es que... O sea, yo soy de esa gente que sí le gusta como comprar ese tipo de cosas, accesorios. Pero luego... Hay unos que están muy manchados. O sea, de Splatoon... La verdad es que no pienso comprar nada porque todo. De Splatoon está carísimo. O sea... Incluso hay unos cojines que están hermosos que son de calamares. Pero no. O sea... Un cojín, no sé. ¿Qué te gusta? De este tamaño. No. Cuatrocientos pesos. La gente no nos ve. Ja, ja, ja. Ya sé que no nos ve, pero... No puedes decir... Seyes con las manos. Sí, pero estoy hablando de ti. O sea... ¿Qué quieres? ¿Cómo voy a medir esto? ¿Qué? ¿Veinte centímetros? ¿30 centímetros? ¿Una regla? No sé. Este... Como... Cuarenta y cinco centímetros. Algo así. No sé. Pero tío, es que... No siento que valga tanto la pena. Sobre todo porque... Aparte son difíciles de conseguir. O sea, ¿es en internet o...? Internet. No. Sí. Ya. Los que luego he visto así como que vienen en tiangis y así, no están tan buenos. De hecho, en una expo de... De anime vi que vendían los Joshies de lana, que no son amigos, sino los Joshies de lana. Sí. Pero estaban medio feos, no sé. Así como de... Es que el original... Es el original. Está... Está caro como la verdad porque es un amigo. Es un modelo de amigo que no sirve para nada, pero... Ja, ja, ja. Estaban bien bonitos los originales, los de Nintendo. Eso sí para que vean si son como los mejores amigos que hay porque... Aparte de que no están feos porque luego hay amigos muy feos. Sí. Sí, lo sé. Hay quien me diga. ¿Tú habías visto alguno? Que te digas... La gente, de hecho, no le gustó el amigo de... ¿Cuál? Minfa. Ah, de Minfa. Dice que tiene la cara bastante fea. Bueno, ¿tú cómo lo ves? En sí tampoco me gustó tanto. Pero no te haces esta fea, fea. Ah, cierto. Olvidé que había cambiado de arma. No. Pero de todas formas, ¿no se supone que todas se hacen igual con... Apretando R? Sí, sí, pero... Este... Este sirve más de cerca. Porque tiras bombas terrestres. Pues sí. Y se hubo tratado de lanzarlos como si fuera un mortero. Ya, ya, ya. Bueno, luego te crees mejor puntería que yo. No, olvídalo. No, mi puntería es horrible. No sé. Estudios demasiado cerca de matar a alguien. Yo nunca maté a nadie directamente. Digo que todos fueron muertes ahí de... ¡Aaah! Pero sí. Pero digo, ¿tú no te sientes tan feo? No tanto, pero podría estar mejor. O sea, pero digo, así como que digas que realmente estén feos, feos. Digo, yo personal... O sea... Yo creo que... La verdad es que sí. ¿Tú cuál dirías que es así bastante feo? No me gusta el de Peach. ¿No? Es que siento que... No lo he visto. Eh... Siento que sí está feo. Pero el de Smash. Porque de hecho, el que es así de Super Mario, porque hay una colección de Mario Bros. Sí. Está más bonito porque es más caricaturesco. Como que... O sea, en general los diseños de Smash, los amigos... Eh... No tendrían asemejarse mucho al juego y pues el diseño del juego es más detallado, más... Vamos a decir, realista. Eh... Por lo menos en los personajes humanos. De hecho, los... De hecho, los personajes de... Cartoon que son de Smash, como Pac-Man o el Villager, se ven más chidos. Porque... Eh... Quedan mejor los amigos que son de caricatura. Los que son como humanos... No están tan padres. De hecho, tampoco está tan chido el de... El de... No, el de... Shik. El de Shik está bastante... Se ve bastante... Eh... No, más que feo creo que la palabra es... Eh... Barato. O sea... No es de simple. Sí. Es que se siente como muy... De muy poca calidad. La verdad. O sea, como que... Eh... No es que se vea feo tal cual que el diseño esté feo, sino más bien... De hecho, de que se vea barato... Que... Por lo mismo está feo. Feo de barato. No feo de que esté... Eh... Eh... De que se vea... Eh... Cómo no sé cómo decir una... Un nivel... Una escala de fealdad. Eh... Horrible. Deforme. Deforme, deforme. Es eso. Más que deforme es... Eh... Barato. Es la palabra que usaría. Eh... Si fuera una... No sé... Una mitad así. Algo así. Sí. De hecho, porque... Eh... Creo que el diseño está bien. Hasta eso está... No está nada mal. Eh... De hecho, creo que... Eh... No... Siento que... Tigo, los mejores amigos son los que son... Más caricaturescos. O sea... Son los que quedan mejor por lo menos. Como los de Kirby... De Yoshi... Yoshi... Yoshi Lana... De hecho... Qué más... Eh... Buena. ¡Hurra! No sé... Además, eh... Los... Amiibos de... Supermático. Que son... Menos realistas. Menos detallados. También se ven mejor. Eh... 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 Los amigos de Smash... De hecho... Eh... Creo que también los de Link... No están tan padres. Tampoco el de Mark. Te digo, los que son como humanos. Los de humanos de Smash. Ah, ya, ya. Ajá. En general. Te digo que caen mejor los que son caricaturas. De hecho, también el de Sonic está... Muy padre. Sí. Está muy bueno. O sea... Yo sé que... Yo quisiera comprar algunos de Breath of the Wild. Mmm... Fíjate que intento resistirme. ¿Sí? ¿No te gustan? Es que... Eh... Mi problema con los Amiibos es que... Eh... Se supone que son un punto intermedio entre ser figuras coleccionables y ser DLC. Porque son DLC. O sea... La gente como que... No, es que pues... Eh... No, es diferente. Es DLC. Es DLC que viene en forma de figura, de plástico. Pero... Siento que hay figuras que son muy caras y son inútiles. O sea... Está padre, ¿no? Tener la parte de figura coleccionable, ¿no? O sea... Por... Eh... Igual y por ese sentido, valdría la pena tener Amiibos. Pero el problema es que... Eh... Como luego algunos están feos, como que siento... ¡No vale la pena! O sea... Es así como de... Es que esa figura... Ni me da nada bueno para el juego. O sea... O solamente me sirve para un par de juegos. Y también es horrible como figura. No me sirve para nada. Eh... Que digo... Es que... Supose que... El de Sonic. Que es como mi favorito. Eh... O sea... Me sirve para el Smash porque... Es como de esa línea de figuras de que... Ah pues... Es la inteligencia artificial con la que peleo. Y me hace pedazos. Y pues... Básicamente me tiene en forma. Y aparte... Eh... Tiene usos en un par de juegos. En Mario Kart me da el trajecito de... De Sonic. Que... Para vestir a Mimi. Ah... Nooo... Y aparte también en... Eh... Eh... Pues te digo... La figura está muy bonita. Digo... Que siento que la de Sonic sí es de las mejores. Desde mi punto de vista. O sea... Para mí la figura de Sonic es como... Bastante... Valiosa. Siento yo. Pero te digo... Eh... No sé... Las de Zelda, por ejemplo. Breath of the Wild. No sé si... Esa figura de Link, por ejemplo... Sirve como la misma figura de Link de Smash. O la figura de Link de Mario Kart 8. O solamente es la figura de Link de Breath of the Wild. Tampoco sé... Si las figuras de Link normales... También aplican en Breath of the Wild. Para tener las cosas de Link. Sí... De hecho la mayoría de... Amigos de Link te dan cosas en Breath of the Wild. Sí, pero te digo... Son diferentes. Por ejemplo... El... Creo que era el de Ocarina. O sea... El de Ocarina. Sí, pero te digo... Eso es a lo que me refiero. O sea... Todas son Link. O sea... Hay como... 15 figuras de Link. Pero solamente te dan cosas diferentes cada una. No son universales. A eso me refiero. Porque... Me... Me... Me molestará mucho... Esas stupididades de lo del Mario Dorado. Del Mario Plateado. Del Mario 30 Aniversario. Pero se supone que todas... Cumple la función del amigo de Mario. Estándar. O sea... Todas sirven para hacer el... Mario... Eh... Para pelear en Smash. Y te dan el traje de Mario todas en Mario Kart. Te dan... El Mario... El Mario Maker. Te digo... Todas sirven para eso. Pero... Son simplemente estéticas. En cambio las de... Eh... Zelda. Todas te dan cosas diferentes para Breath of the Wild. Y tienes que comprarlas todas, ¿no? No sé si como de... Si quieres... Digamos que no los trajes. Que solamente te dan trajes. Te digo. Siento que... Aparte de los trajes, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡Cuidado el Hamster! ¡Cuidado el Hamster! No tiene que lo hacer. ¿Y por qué no explotó? ¿Por qué no explota? Me explico. Es algo muy extraño. Lo digo, o sea... Es que ese es el punto. ¿Para qué te sirven las figuras de Zelda? Aparte de los trajes de Breath of the Wild. Ah... Hay uno del que no sale y tal vez pronto salga. Ajá. Te da... La espada de... De otra Zelda. Te da armas, las armas, la gente. Pero les digo, o sea... Me refiero a parte de Breath of the Wild. ¿En qué otro juego que nos hace la...? Ah, no sé. Punto. No hay otro... Es que digo que no hay otros juegos. No te dan nada. No te dan formas. Yo lo compraría. Pero en medio estética. Qué sé si decirles... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Estoy en ese problema de que... La estética podría estar bien, pero... Tienes que algunas figuras son muy caras para lo que son. O sea... Eh... Digo, a lo mejor a comparación de... A comparación de... A comparación de... Otras figuras coleccionales son mucho más baratas. O sea, bueno... Pero te digo que... Si, digamos, nos metemos en el factor coleccionismo de figuras de personajes animados o de videojuegos, hay figuras que siento que valen la pena gastar más dinero en ellas para tener algo más padre. Las figuras de Pygma, las figuras de Nendoroid, que son bastante... cute. Y yo creo que los Funko Pop, a pesar de que son muy simplones, siento que son mejores. Los amigos. No sé. No sé. Yo igual a lo mejor porque soy fan y me gustan, me parecen bastante... reactivos. ¿Qué pasa? ¿Los amigos o...? Los amigos de Battlefield. Ah, ya. Es que digo, es que... no sé. Quiero como resistirme a los Battlefield. Creo que no me gusta la idea de que solo me sirven para un juego. Digo, mínimo los que he coleccionado, los sirven para varios. Porque, por ejemplo, se supone que... Los de Mario, creo que son los que más tienen mejores juegos. Digo, se sirven para Mario Kart, para Mario Party, Mario Tennis, Smash... ¿El Mario Party? El Mario Party 10. Ah, pero... El 10. Tienen más funciones. Ok, perdí eso. Sí. Es que siento que... no sé. Creo que ya he discutido mucho con los Amiibos en otros temas, pero... Cuando entró solo también decíamos, es que... siento que hay Amiibos que... ¿Para qué? ¿Para qué existen? O sea, van a... no sé si viste cuál es el Direct, que... no lo mencionamos porque era inútil, pero... Van a sacar Amiibos del Koopa y del Goomba. ¿Quién va a comprar eso? Pues para colección. Hay gente que le encanta coleccionar cosas. ¿Pero por qué? O sea, ¿pero qué gastaría 300 pesos en un Amiibos de un Goomba? A ver, pásame. A ver... Está bien. Tampoco tienes el competitivo, ¿verdad? ¿Qué? Ni me di cuenta que nivel eres. Soy nivel 7. Nivel 7, te falta poquito. Ahora sí, soy bastante malo, ¿no? Creo... Pero es que siento que no importa mucho. O sea, incluso si eres malo, pues solamente es jugar los otros modos. Porque solamente tienes el... ¿cómo se llama? El Tough War, ese así de... Hasta el de la torre, el control de zonas, el pescado... El pescado dorado, ¿no? Es... es... Esos son más niveles que poder jugar. Lo pensaré, lo pensaré. No, te digo, o sea, no que no te preocupes. O sea, a mí como que a mí sí me claveó mucho en ese en el primero, pero... Era más también por jugar otros niveles, otros tipos de modos. Son también muy divertidos. De hecho, este juego también tiene la opción de partidas privadas y... Yo una vez grabé un... Una transmisión en vivo con Beto. Cuando todavía sigue aquí. Y jugamos un poco del modo... De... Rainmaker, se llama el del pescado, ya me acordé. Y... Hacemos muy divertido. Y como pudimos armar unas retas de hasta... 8 jugadores de cada quien, equipos de 4. Se hizo muy divertido. Muy muy divertido, tío. Tienes que divertirte también. Aunque... Que... Ah, rango... De menos, algo así. A ver... Tampoco, tampoco soy tan tan malo. A ver... Esto es así, ¿no? Ah, rango... Sí, rango... Ok. Ok. Me acabo de dar cuenta que cambié de arma. Más bien, no cambié de arma. No cambié de arma. No cambié de arma. Genial. Igual intenta la vez. Ah, está bien. Me parece... Me gusta más esta arma. Es que... Es que... Bueno... Sí, yo pico esta arma. Creo que la he usado. Lo que digo es que... A mí personalmente... Me gustan las pistolas. Pero... Prefiero las pistolas que... Tienen una mira más pequeña. Así que me explico. O sea, si esta arma está bien. Es de las que yo podría usar. Pero... Me gustan más las que tienen... La mira más fija. Más entrada. Porque lo que tiene esta es que... Abarca más espacio para pintar. Pero... Yo sí soy de... Quiero un punto en medio entre... Pintar territorio y... Tener más oportunidades de matar a alguien. Si es que... Precision. Ajá. Precision. Oye, estamos ganando. A ver, me veo el mapa. Están estompeando. Venga. No. No quiero hacer eso. Ah. Ahí viene acá. Sí, ya lo vi. Ok. Se ve por él. Yo aquí sigo. A ver si no me matan. Es un spawn killer. Ok. Ahí viene arriba. Ya lo vi. No. Es que si... ¡Pah! Ya tengo el pelo. Bueno. Para eso fue para lo que serví. Sí. Para eso fue para lo que serví. Pero bueno. No hay peligro aparente. Vamos bien. Lo dirán estará en peligro. Ah. Provención. Internet. Ahorita... No sé si lo vas a participar en unas plazas. O no participar en un video. No. Recuerda que apenas ayer lo conseguí. Sí, pero... Ah, ok. Sí. Olvida. Olvida mi pregunta. Lo que ya me refería es si los... Este... ¿No te dieron nada de lo que jugaste en el Splatfest? No. Fíjate que no me dieron nada. No te regalaron nada. Nada, nada de lo que... Participé en el World Premier. Ajá. Nada. Yo pensé que sí. Que sí regalaban fotos. De hecho, se suponía que... Al final, lo que... Lo que hubieras conseguido... Se les iban a... Abonar a... Tu... Cuenta si... Habías jugado en el... ¿Pero no? No me dieron nada. Guau. Yo había pensado que no se podía. Pero bueno. Sí, yo también. De hecho, ha habido varios. Si quieres, podemos... ¿Qué es lo que pudimos haber jugado? O de qué tipo pudimos haber sido. ¿De Splatfest? Sí. Como igual. Independientemente de las waifus, porque ya vimos que eso... Destruye a la gente. O sea, es que... Sí, no. No puedes hablar de waifus. No, es que te digo que fue... Es que fue muy... ¿Qué quiere decir a todo ese tipo? Fuerte. Ok. Sí. Es que te digo que... Fue muy extraño. Fue muy extraño. Bueno, no. Más que nada creo que gracioso. Porque... Lo que pasó con el último... No. El anterior... El primer Splatfest oficial que fue el de Catsup contra Mostaza. No. Sí, creo que era algo así. Ajá. Creo que... No me acuerdo quién era... Cada quién. Pero obviamente todos se fueron con esta... ¿Cómo se llama? Mari? Tina. Tina. No, no, no. Me refiero... ¿Cómo se llama la nueva? Ah, con Perla. Perla, sí. No, Perla no. ¿La otra? Marina. Sí, Marina. El primer Splatfest de aquí, independientemente del World Premier. Ajá. O sea, digamos que casi todo el mundo pues obviamente prefieren la Marina. ¿Te refieres al de helado contra Pacel? No. Este es el de World Premier. Ajá. Pero te digo que el que fue el primer oficial del juego completo. Sí. Que fue creo que Catsup contra Mostaza, algo así. Eh... Eh... Todos los mundos se fue con Marina porque obviamente... ¿Qué? Ok. Esa es la última partida. Sí, es que fuimos dos de dos. Tampoco, tampoco. Sí, sí. No, no. Sí. Apestoso. ¿Tú qué habrías elegido? ¿Katsup? ¿Mostaza? Pues es que... La verdad es que digo, por un mero gusto... Digo, no hablando de waifus... Mostaza. La verdad es que me gusta más. No sé. ¿Mostaza? Sí. Ah, no. Ya me acordé. Era Mayonesa. Ah, Mayonesa. ¿Mostaza? No. Mayonesa-Katsup. Sí, yo era primero Mayonesa. Sí. Y digo que... Ah, lo siento. Yo prefiero la Katsup. Ah, bueno. No importa. No importa. Estamos platicando justamente de eso. Sí. Sí, pero te digo que... Lo gracioso fue que... Como era creo que el 80% Katsup porque todos querían a Marina. Y ya sabes que todo el mundo odia a Perla y la verdad. Sí. Terminó ganando el equipo de Mayonesa. Eso fue muy, muy gracioso. ¿En serio? Sí. ¿Por victorias? Por victorias. Es que imagínate que... O sea, es que es como muy extraño porque... Curiosamente... No sé si deberían balancear eso. Pero se supone que, en teoría, en menor número de jugadores... Pues necesitas unas victorias para ganar. Se supone. Por como está el sistema de Splatoon. Porque es así de que... Te califican victorias por equipos y... Eh... Bueno, número de jugadores por lo que ya vimos, ¿no? Sí. De... Popularidad. Pero te digo, como... Eh... Muchos se enfrentaban Katsup contra Katsup porque... No cabían todos los de Mayonesa. Sí. Pues... También se contaban las derrotas de Katsup, supongo. Jajajaja. Jajajaja. Ok. Eso es bastante... Bastante genial. Es que digo que la gente estaba furica cuando se dio cuenta de eso. Pero es así como de... Es su culpa por... Tener esa estupidez de las waifu. O sea... En lugar de haber recibido así como abiertamente... No, pues es que me gusta más esto. O sea... Es que debes sentirlo. Marginal waifu. Sí. O sea, mira, te puedo decir esto. Te puedo decir esto. Eh... En el primero... Obviamente... Eh... Yo tenía mucho más favoritismo por esta... Amari. A mí me gustaba mucho más que... Eh... Kali. Pero digo que... No me importaba cuando hacía el Splatfest. O sea, yo elegía lo que yo prefería. Ah... O sea, yo elegía más el tema porque... Realmente... Si te enfocas más en eso, te pasa esa estupidez de que todos pierden porque... Sí. Porque eligieron a... A la waifu. Sí, es como de... No, así no funciona. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué rayos haces? No sé qué pasa. Ah... Eh, te digo... Eh... Te digo, yo las veces disfruté mucho eso. Y es así como de... Bueno, la gente ya primera dirección porque... No veo la gente que estamos en el siguiente. Que fue de... Creo que fue... Hawk Dog contra Hamburguesa. Algo así. Rayos. Está difícil. Sí. No, así también está muy difícil pero... Y de hecho... Supongo que también por eso estuvo más parejo. No sé. ¡Ah! Supongo que hamburguesa. ¿Dónde supongo que hamburguesa? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese tipo me quería matar! ¡Ah! ¡Y lo consiguió! ¡Ah! ¡No puede ser! Los está aplazando un tipo que se llama Mami. Ah... Supongo que es japonés. ¿Por qué? Ah... No sé. Supongo. Me imagino. Eh... Es que... Bueno, no sé si tiene que ver. Obviamente esto... A lo mejor me está sacando algo del tercero, pero... Hay una cantante que me gusta mucho, que es japonesa. Eh... Su nombre artístico es Mami Kawada. A lo mejor tenía que ver con eso. Digo... O sea, también es como... Si yo soy de español... ¡Hijo de puta! Pero bueno. Vamos a ver. ¿Se están dando cuenta que les están dando una paliza? Sí. Me estoy dando cuenta. Supongo que vamos a acabar con Proche Erdo con una derrota... ...bastante... ...aplastante. Sí... ¿Cuál es su pronóstico? No sé. ¿20%? ¡Ah! Yo me iría a un... ...80... ...contra... ...18%. Tal vez menos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Oh, Dios mío! Es que es bastante aplastante. Veré si puedo avanzar y... Veré si los puedo esquivar y ya directamente atacar su territorio. ¿Cuál? ¿Todo? Todo el mapa es su territorio. Sí. Voy a... Voy a esquivarlos. Voy a huir. Vamos a ver qué tanto aguanto. Aguanta ya. No me he contado con nadie. ¡Ah! Ah... Mami te acabo de reventar. Sí. Otra vez. ¡Mami! 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 Ok. Bueno, ¿qué es esta casa? Ahí está. Ok, se acabó. Sí, se acabó. ¿Y dónde terminamos? Vete. A ver, vamos a ver. Nada más vamos a ver el resultado, a ver qué tan cerca estuvimos de la verdad. 28. Ah, bueno. No fue tan aplazante. Pero sí es la más cercana a los que ellos dicen. Como 20 por... Más o menos. De hecho, fui el mejor jugador. Esa es una prueba efectiva de que el grupo de un papá estaba. De hecho, hubo uno que hizo cero. O sea, que se salió. O sea, peor aún. Sí, sí, con razón fue tan aplazante. Pero te digo, no, es que te digo, es igual. Si yo fui el primer lugar así como de no, no puede ser, porque yo soy el mejor. Acabo de tocar este juego por primera vez, pero ya se despedimos. Ok. Pues esto ha sido todo. ¿Algo que quieras decir? Ah, es genial. Es genial este juego. ¿Qué te pareció? Ah, me estoy invirtiendo mucho. ¿Por qué? Porque ya te acabas. Ah... Ahorita hay que hacer otra parte. ¿O ya no? Ahorita veremos. Ok, ahorita veremos. Pero si no, vamos a seguir jugando esto. Ok. Pues nos despedimos. Bueno, díganos qué les parece. Si les gustó lo que hicimos. Si somos muy terribles. O si les gusta lo que platicamos. Si quieren más episodios de la línea. Si Marina es su waifu. Si su waifu es Perla. Compártanlo acá abajo en los comentarios. Si son unos idiotas por haber elegido Katsu. Si fueron de esos que recibieron la paliza. Y que... Creo que recibieron... No me... No sé si estoy mal. Pero creo que recibieron hasta 40 conchas los que hicieron mayonesa. Algo así. Jajajaja. Por dios. Fue tan divertido. Tan divertido. Lo va a pasar a la historia. Si les gustó dejen un comentario, un like. Y si les gustó bastante, compártanlo. Si, pues digo si. Si yo bastante. Si tienen buena respuesta, pues a lo mejor y luego nos aventamos rápido más streams. No más streams, más episodios. Podríamos hacer un stream. A ver. Podríamos... Hay que ver, hay que ver. Es que digo que mi internet no es muy buena. Ok. Bueno pues. Hasta la próxima. Ya hasta la próxima. Y sigue... Sigue jugando.